Ya Boomer, Boomer Diego Charger, de una vez, llévate... ¡Ah, por madre no! ¡Hola, Sara! ¡Ah, la mierda! Tú eres animal, ya, tú eres burro, ¿no? Bueno, así se merece que... Ya, irónicamente, somos nosotros... ...el grupo de amigos originales, ¿no? ¡Ja, ja, ja! No, solo falta Leandro. Sí. Ya, este... ¡Yokey! ¡Conmigo! O no, sí, pues, Orbezo, anda, pues. Me voy a bajar a otro lado, pues. ¿Y hay otro lado por no el bajar? Sí, pues... Ya, Orbezo. Oye, Orbezo. Ya, ya, voy a hacer hin, voy a hacer hin. Ya, tú haces primero, yo, bonito. Acá, en el paseizo. Ya... Todos entran a la vez con Orbezo. Ya, ese es el truco, ya. Nada difícil de entender. Ya. El listo es por la ventana, entonces, a ver. Ya, Orbezo. Ya, no lo voy a hacer ahí, vos. No me vas a salir acá. Tiene que ser de nuestro lado. Acá voy a bajar por acá. Ya. Pero ataque. Tú ataque ahí, para que te bajen la vida, pues. Ataca con Paolo. Igual, igual, igual. O sea, atacamos acá. Sí, sí, ataco. Ya. Carajo. Alba debe salir por acá. Voy a cargar. ¿Por dónde van a salir? Mira, cuando Paolo atrape uno, tú vomitas. Ya. Pero Paolo, acércate al hielo, como es el cuario. Mira, bueno, no voy a salir ahí. Ya. Ya, mira. Ya, mira. Ya, Smoker. Jálate el único. Bien, ya, ya. Llego uno, lléote, lléote. Ya, mira, sí, para hacerte insta, bolón. Un chale. Buena, bien. Bien, bien, bien. Bien, ¿ves? Buenísimo. Deberías ir liderando, ¿verdad? Puta, te apuesto que ese... ese pedo está acabando de risa, man. Puta madre. No, tengo como para ti. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Tengo que hacerse... No tengo que hacerse animal. Era para que le hagas el 15 aquí, tuve, Paolo. ¿Dónde está el otro cadáver? A ver. Hala, no hay por dentro Ya Paolo, vente hacia acá, mira No puedo entrar Ya, 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 sumario ¡Gracias! ¡Gracias, Topedia! ¡Gracias, Topedia! ¡Ya listo, ganamos! ¡A ver, Roberto, reñada! ¿Qué te he dicho? ¿Te he dicho algo? ¿Insultado? ¡Ahora hay gente en el tejado! ¡Volved aquí! ¡Gracias! Alguien tiene que tener pisolas, niño Paolo tiene pisolas, ¿no? Paolo tiene pisolas, ¿no? Está aspetado Paolo, agarra tu cucura ¿De dónde bajamos? No Ya Ya Ya, a ver Vamos dos corriendo de frente No, 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 no hay mucha ciencia acá ¿Tiene la pistola? Paolo, ah, no, no, no Ya, ya, también, también, también Ya, ya, ya Ya, bueno, los dos pisolas y dos hachas, ¿no? Esta es un par de dos, y a punta, absolutamente Yo que yo... Ya, no hay UK Cada vez, en el frente Ya, este es el otro ¿Están feos? No sé vosotros, pero tras irán el mapa, yo iría hacia el mapa. Yo iría hacia Nuevo Real. Ya vamos, ya. ¡Puerta de disparadme! ¡Ya vengan! ¡Ah! ¡Qué! ¡Cómo te llames! ¡No me dispares! ¡Puerta de disparadme! No es la puerta, ¿no? ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Smoke! ¡No! ¿Qué haces, Paolo? ¿Qué haces ahí? ¡Alenta! ¡Alenta! ¡Ya vayas! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Y primero! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Avanza, Paolo! ¿Qué haces acá? ¡Tú no sirves, eso! ¡Avanza! ¡Ahí smoke! ¡No tendría bien una bala, ojo! ¡Insparen! 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 ¡Aca! ¡Loca! ¡Madre! ¡Ese Paolo es animal, ¿no? ¡Está ganando su puteada! ¡Oh, ya! ¡Estaba! ¡Avanza! ¡Estaba! ¡Empuja! 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 ¡Insparen! ¡Empuja! 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 ¡¿Qué?! ¡Vamos! 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 ¡Vete! 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 ¡Avanza! ¡Ay m***! ¡Súbete! ¡¡Súbete! ¡Súbete! ¡Puta! ¡Me acabe! ¡Ya se fürci nos caremos! ¡Me acargas! ¡Carr! Por favor Por favor Ay, Pablo 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 HUMANO PECE PEGBEL PECE 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 No lo te estoy disfrutando, ojo No se que paso, pues se quedo secado Paolo, vas a hablar o no? Botalo, botalo, botalo Puta madre, botalo, botalo, no vas a jugar, no estas jugando Acaso le dije que tu hables? ¿Vas a hablar luego o que? No tienes cámara, pero tienes este micrófono, hablas Ya, que chuchotas son? Nos deliste, prácticamente Que chuchote que vas detrás? Pero avisa, tenis el micrófono prendido El joder que hace? Si Pero íbamos a ganar, tu te quedas hasta atrás Y dijiste que el boomer te explote Y de ahí, te agarro el jockey y te mató Por ayudarte, un zombie de mierda me botó Y por tratar de ayudarte, avanzaron y hicieron este incal kill Y de ahí a Ordezo lo agarraron solo Paolo mira, estoy teniendo presión por ese... Te estoy diciendo, y todos me están escuchando Pueda bien, por favor Pueda bien Si no de acá, ya ese boom va a poner ese... para botarte Y yo no sé la opinión de Piero Pueda bien, por favor Te estoy pidiendo ayuda Puedo hacer un boomer este Ya, vamos a poner este Para el disulto No hay Twitter, no? No hay Twitter, no? No te hagan dinero Puedo Ya, disparas a Wisp? Si puede No me lava Tu me lloré Aráñalo, Aráñalo, ¡UICH! Aráñalo, aráñalo Uh huh Mátalo, mátalo Mátalo Mátalo, mátalo Me cago Ah, es el mejor boomer, a ver Permítalo Están cuatro para que aprendas el libro Está abierto Ay, qué huevón, lo había jalado No la cagues a la otra ¿Cómo yo no la cagues a la otra? Mucho favor, luego voy a cagar ¿Qué has hecho tú? Mucho favor, luego Ya, Boomer Ha perdido Charger de una vez Ah, joder, no jodas Ah, la mierda Tú eres animal, tú eres burro Ya, 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 ya Oh, ya Aguas, acá Intento hacer lo mismo que dice Lo que te enseñé es Harald Vale, vale Ahí, como yo Aguanté el primero, ¡y aguanté el primero! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! Puta madre Ahí está, tú eres para abajo Sí, 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 pero cuando vengan Te lo pagan, te lo pagan, te lo pagan Te lo pagan, te lo pagan, te lo pagan Te lo pagan, te lo pagan Ya, Boomer Tranquilo, Boomer Tranquilo, Boomer ¡No, Boomer! Ya, ya, ya no me voy a levantar ya ¡Bien, bien, bien! Ya, ya Ya, ya, ya no pueden salir Yo me maté, 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 me morí Ya, 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 ya же Bueno Bien, equipo Yo suba a me siganme, me va a sacar a ti ¡Ey! Inc... Es increíble que la cague, Poblo Ya, Poblo, firme, ojalá ¡Más bien, Poblo! Ya, no, no he ganado, firme Ajá, como un niño De dos años, por lo menos, ¿verdad? Padre Polo, quiero que tomes un Una ¿Por qué soy tan mierda? No, no, estamos yo y Piero acá Si quiera por nosotros dos, va bien Sé que da ganas de jugar hasta las weas para enojarme al otro O sea, ya, por nosotros dos queda bien Y tú Piero tampoco, también puede Vamos para la derecha, para la derecha, para la derecha Ahí estoy viendo a mi base Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Para acá Para la derecha Para la derecha, vamos No, no, no No, 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 habla, habla, habla No, 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 no No, no, no Acá no Acá no Ahí está, ahí, bueno No sé que no nos habíamos hecho al naver No sé De frente, para la derecha, nada Bueno, para la derecha No, no, no No, no, no ¡Derecha! ¡Bien, no, no, no! ¡Bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡No sirve eso hoy! ¡Oh, puta! Para él, le pongo un panco para el derecho ¡Decarganlo! 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 Puta, no te vas con pencha para ganar la picha. Chalieron, chalieron, atar. ¡Seguro! ¡La baja, la baja, la baja! Chalieron, chalieron. ¡Que haces, pobre? ¿Quiere que tiene fuego? ¡Se recalga! Atención a los visarios y destruir. ¡Se recalga! ¡Se recalga, la caja! ¡Se recalga! ¡Hay gente que no tiene cerebro! ¡No! ¡No, no, no, no! Es entendido bien, que no has cago. ¡Es eso! ¡No le acabamos, tío! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Van por la izquierda y no disparas al enfermo! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Van por la izquierda! ¡Vengan todos acá! ¡Vengan todos acá! ¡Vengan todos acá! ¡Vengan todos acá! ¡Ya retrocede! ¡Retrocede! ¡Vamos por la izquierda! ¡Vamos por la izquierda! ¡Oye la vi se cortó! ¡Bien! ¡Van! 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 ¡Puta madre! ¡Mán! ¡Tienes el gorro! ¡Mán! ¡Quítalo! ¡Yo ya! ¡Y nos curamos dónde! ¡Bien! ¡Nos no nos curamos! A los que tengan que curar si se toren ahorita Ya, agarra la munición Agarra la munición Ya, agarra la munición Ya, ya, me avisa Guárrala, sí, me avisa Aquí hay píldora, aquí hay píldora Ya, púl, lo vean, tome, ven, ven Ok, weón, estoy solo Oye, ganado, pues no sé ganado, pues Lo ganadito, pues Alza mi cubo de puta madre No, weón, alza Tú, 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 tú Tú, 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 tú Me muero, rojo Creo que me muero Creo que me muero ¡Mua, me disparé! ¡No, me píldora! ¡No, me píldora! ¡No, me píldora, mi madre! ¡A ver, adiós! ¡Esto es tuyo, pobre! ¡Qué chucha es ese atador! en este caso no sé qué la arma el ingeniero la hostia corre 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 ya dispara dispara No, 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 no. Oh no, 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 no. Ya, 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 ya. Esas píldoras, los pichuchos no me las dieron. Necesito ayuda. Volte, hay volte. Oye, ya, botamos la polia de la intervención, entre salas. ¿Salas? Por acá, la partida... Ah, amigos, perdón, estoy fallando, no me encuentro muy bien, pero Ah, ya, sí Pero Mira, estoy en cosas, en cosas Ahora acá, bolotón, bolotón, ¿lo ves? No veo nada con el bomber No, estoy yo, estoy yo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No Un poco rápido, un poco rápido Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja Empuja, empuja Cúrate una vez, empuja Oh, ya está en tanque Ya, 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 ya me puse ese Hoy no tengo No tengo munición Lo acabo Disparanle, disparanle ¿Se moló, no? Sí, pero no tengo munición No, te estás a morir, bolotón, dispara, bolotón Amar, yo me voy a tomar ¿Qué es eso, bolotón? No, 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 no Me voy a tomar No, 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 no Me voy a tomar Carajo Bueno Bueno Pasate para otro equipo, ya Pásate, un paso Pasé a mi paso Pasé a mi paso Pásale a tu Pásale a tu ¡Me ha tapado! Se fue el panchazo, ¿vale? Ya no queda reveada Ahorita se te va a decir, es que he abandonado el grupo, oye Si lo golpeaste, iban Entra, 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 entra el torre Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Ya no, mátalo Se me mató Bien, 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 bien Ya murió muerto, muerto Pero, ¿mátalo? Si, si, si Bien Mátalo, aquí en Rochel, a Pedro Al toque, Marte, a Pedro Cuérenlo, cuérenlo, cuérenlo Cuérenlo, cuérenlo, cuérenlo Cuérenlo, cuérenlo Cuérenlo, cuérenlo, cuérenlo Cuérenlo, cuérenlo ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bien, ganamos! ¡Buen easy, pe! ¡Easy, pe! ¡Easy, pe! ¡Ah, soberb! ¡No, es que ese cabrón también se la agarró, pues! ¡Soberbio!